¿Qué es el Consejo General del Poder Judicial? Este lunes se ha producido la apertura del nuevo curso judicial y el que es el Presidente del Tribunal Supremo, que lo es también del Consejo General del Poder Judicial, lo que es ya bastante llamativo, curiosamente ha hecho, además de hacerle al Gobierno los continuos ataques por el tema de los indultos, hay una apelación por parte del ESMES al consenso para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, intimando, requiriendo a la clase política esa renovación. Es ya bastante significativo ese acto de sumisión expreso y esa apelación al reparto del mal llamado Poder Judicial como salvación posible de la dignidad de la justicia, lo que es absolutamente incompatible y es reconocer el servicio que presta la justicia a los partidos políticos. Llueve sobre mojado porque días antes el ministro de Presidencia, don Félix Bolaños, realizó una afirmación que entiendo que es digna de ser analizada por el calado y la condensación de la consideración que se tiene en España de la independencia judicial. Dijo Félix Bolaños, o vino a decir más o menos, que no es aceptable que los jueces elijan a los jueces de la misma manera que no lo sería que los políticos elijan a los políticos. Bien, hay tres elementos fundamentales que resumen este acerto del ministro de la Presidencia que deben llamarnos la atención y que, que yo sepa, nos ha puesto de manifiesto en la prensa hegemónica del régimen. Lo primero de ellos es que no se trata, o lo que alguna parte, y nosotros no estamos de acuerdo con eso, con que los jueces elijan a los jueces, porque eso supone una endogamia absolutamente inaceptable. Debe ser el mundo jurídico en su conjunto quien elija al gobierno de la justicia todos los operadores jurídicos, desde abogados, procuradores, registradores, notarios, catedráticos de derecho, policía, judicial, oficiales del juzgado, fiscales, todo el mundo jurídico, no solo los jueces. ¿Y por qué no la población? Pues la población completa o el mismo cuerpo electoral común que erige a los poderes políticos del Estado no pueden entrar en esa elección de lo que García Trevijano llama presidencia del Consejo de Justicia, que sustituiría al Consejo General del Poder Judicial por las características de nuestro derecho codificado. Eso es posible en países en los que la creación del derecho es eminentemente social o consuetudinaria, donde la codificación tiene una menor importancia. Pero los sistemas de derecho codificado deben ser los técnicos, en tanto que no se trata de un poder, como seguidamente veremos el judicial, sino de una función estatal, los que deben elegir a ese órgano rector de la justicia. Pero volviendo a lo que decía Boleaños en España, es que no se trata de que los jueces elijan a los jueces, sino porque los jueces no los eligen los jueces, ni ahora mismo tampoco. Los jueces resultan o surgen de una oposición, que por cierto es muy dura, o en el peor de los casos, a través de los terceros y cuartos turnos. Se trata de quién elige al órgano de gobierno de los jueces. Si seguimos confundiendo la función jurisdiccional con la función de gobierno o administración de la justicia, pues llegaremos a conclusiones como las que equivocadamente llega el ministro de la presidencia. No se trata, o lo que no se está discutiendo, es quién elige a los jueces, sino quién elige al órgano de gobierno de los jueces. Es decir, no quién desarrolla la función jurisdiccional, sino quién orgánicamente garantiza esa independencia judicial. Pero es que en segundo lugar, esto que nos dice Bolaños, de que sería inaceptable que los políticos eligieran a los políticos, y que por eso también es igual de inaceptable que los jueces elijan a los jueces, entendemos o entiendo que es un reconocimiento expreso de que en España no existe democracia, por nada menos que el ministro de la presidencia, porque en España los políticos sí eligen a los políticos. ¿O es que acaso no sale en el poder legislativo y ejecutivo de una sola elección? ¿Acaso no formalmente hay unas elecciones legislativas y de ahí salen o se eligen entre ellos, entre políticos, al presidente del gobierno y a su gabinete? Y está su gabinete, entonces los políticos están eligiendo a los políticos. En realidad ni siquiera es así, porque en realidad lo que es, son unas elecciones que los partidos presentan unas listas y sería absolutamente lo mismo votar al partido y luego hacer las listas después de esa votación que hacerlo antes. Pero que diga el ministro de la presidencia que sería inaceptable que los políticos elijeran a los políticos cuando nuestro actual estado de cosas, esto es así, ya de por sí es bastante significativo. Y por último y retomando, lo primero hay que decir que el poder judicial no es un poder político, como pudiera ser el legislativo y el ejecutivo, sino que el judicial es una función estatal que lo que tiene que ser es independiente, pero no es un poder en sí mismo, en tanto que los poderes, según lo define Montesquieu, políticos son los del Estado y la Nación, el legislativo y el ejecutivo. El judicial es lo que denomina un poder presquenul, casi nulo, arbitral, y en consecuencia más una función, una función jurisdiccional, que un poder carente, en cualquier caso, de fundamentación y de origen político. Como digo, la apelación de Lesmes al consenso es un alegato de sometimiento. Intimar a los partidos políticos que se pongan de acuerdo es apelar al reparto de su propia función y sacrificar la dignidad de la justicia. Si existiera un minimo atismo de dignidad en la justicia, apelarían por su independencia, sin invocar tampoco el corporativismo, ese que los jueces sean regidos, o que la justicia sea regida por los jueces. No hay motivo para ello. Debe sustituirse el Consejo General del Poder Judicial por ese órgano que Antonio García Trevijano denominó Consejo de Justicia, en cuya cúspide, cuya presidencia, debe estar o ser elegida por todos los operadores jurídicos, por todo el orbe jurídico en su conjunto, garantizando así su independencia, y no sólo del poder político, sino de presiones sociales de todo tipo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!